¡Hola Estabias! Casi pido muy poco Hola Mística, bienvenidos a otro video Hoy voy a grabar parada Porque quiero, ok Ok, hoy les voy a contar las cosas más raras de mi Pero parte 2, ya había hecho un parte 1 Pero salieron como 17 cosas más Que fue de... ¿Cómo no se me ocurrieron imbécil? O cosas que no me había dado cuenta Que yo me di cuenta y fue de... Alright, let's do this Bienvenidos a... Cosas más raras de la Mística Parte 2 Vamos a empezar, ¿dónde está mi celular? ¡Pipis! ¡Pipis traía mi celular, hijo de puta! Me lo quería robar, estúpido Estúpido el gato Muy hermoso que está, pero estúpido a la vez, ¿sabes? Ok Ok, otra cosa rara de mí Es que no me puedo dormir sin poner una alarma Güey Esté de vacaciones Esté en casa ajena Esté donde esté No me puedo dormir sin poner una pinche alarma Aunque sea, güey O sea, aunque no me tenga que levantar Aunque no tenga compromisos Tengo que poner una pinche alarma de a huevo De que aunque sea a las 12 12 y media Una Pero la Mística O sea, la Mística siente la necesidad De poner una alarma No sé O sea, como si neta no me fuera a levantar nunca O me fuera a morir Que, güey I don't know Otra cosa rara de mí No sé si sea rara Pero es una costumbre que tengo Que según yo No sé si más gente lo haga Pero yo Me tengo que lavar las patas Ay, siempre me distraigo, güey Ok, tengo que lavarme las patas Siempre antes de cambiarme los zapatos Estuve caminando en el suelo Me moca en donde puñetas O sea, no me gusta así como de Ah, estuve en mi casa en calcetas Y luego me pongo tenis No Tengo que ir al lavabo A lavarme los pies Con jabón Muy bien Cambiarme las calcetas Cambiarme las calcetas Y luego ponerme los tenis que sea Que me vaya a poner O, güey Literalmente Si traigo unos tenis puestos Y me voy a poner otros Hago lo mismo, güey No me gustaría Que se me apestaran los tenis Por andar con las patas sucias O algo así Y pues que se reunieran mis tenis Ay, no, qué feo Qué horror Algo súper raro de mí Es que no puedo estornudar Si hay una cámara en frente de mí O sea, si tengo un estornudo Puedo estornudar donde sea Pero Si estoy así de que Apunto Y prenden Como que la cámara así De que me están grabando Se me va No puedo, güey Jamás he podido estornudar Frente de una cámara No sé por qué Chingado No sé Me lo quita automáticamente Que esté a punto de sacarlo Cuando como algo O cuando voy a comer algo Tengo que olerlo Dentro de mi boca Y eso Va a decir Si me gusta O no O sea, ok Me van a dar como que Un arroz con carne Me lo como Lo hago así Ay, se me salió el moco Ay, se me salió el moco O sea, lo huelo dentro de mi boca Y si me gusta como huele Me gusta la comida Si no me gusta como huele No me gusta la comida Automáticamente Otra cosa Cuando Estoy en casa ajena O en hotel O de viaje O lo que sea Güey Tengo algo con los baños Y las regaderas De verdad Que quiero llorar Cada vez que voy Porque me da mucho asco Y me tengo que meter de a huevo Con chanclas A las regaderas Si no Estoy todo el tiempo Güey Así Literal En puntitas Y todo el tiempo haciéndole Ay, mi amor Perdón Todo el tiempo haciéndole Como que así Porque no puedo del asco Güey No puedo, no puedo, no puedo Y Pues tampoco me siento En los baños jamás O sea Nada más en el mío Fuera de eso Hago de aguilita En todos lados Aunque esté haciendo caca Me aviento una sentadilla Así de 30 minutos Y me vale verga Pero yo jamás Me siento en los baños Otra cosa rara de mí Es que La posición más cómoda Que tengo yo para dormir Es como muertita Como tabla Así Boca abajo Justo ahorita Les voy a hacer la demostración Amigos Literalmente Así Así Y de preferencia Sin almohada Güey Así literal Pipis Este es guapísimo Cabrón Ok Otra cosa Saben que son los golos ¿Verdad? Y si no saben Lo que son los golos Son estos dulces De chilito Ok Cuando como de esos dulces De chilito No me los como así De que Me lo meto a la boca Y lo mastico O de que No ¿Saben cómo me los como yo? Ok Los agarro Ay se me está haciendo huele a boca Los agarro Y los empiezo a aplastar Así como tortilla Y cuando queden Como una pinche tortilla Así súper delgadita Ya me los como así De que Lo siento Es que tengo Güey Esto es como Impresionante Sabes No puedo estar En ningún lado Si me voy a lavar los dientes Si me voy a peinar Si me voy a maquillar Si voy a hacer lo que sea En El lavabo O donde te maquillas O así en el baño Tengo que subir la pierna De a huevo O sea Compartilito Ahí vengo Vamos al lavabo Este Ok Güey En verdad Si me voy a lavar los dientes Lo tengo que hacer así ¿Ok? ¿Sí se ven? ¡Sí! Así lo hago siempre Si me maquillo Tengo que estar así Si me lavo los dientes Si me peino Tengo que estar con la pierna así O aquí Fuera de pedo Güey No puedo hacerlo Como una persona normal No puedo hacerlo así How to the fucking hell Ay güey Parezco Gasparin Parezco mi hermana Ok Ay Esta está muy rara güey Pero ni modo Tengo algo Con las maestras Específicamente Con las maestras ¿Han visto Recreo? Esta Como serie Esta caricatura Ok Bueno ¿Han visto ¿Cómo se llama el pinche huerco ese Que está siempre pegado a la maestra? Randall Estos güeyes Bueno yo soy como Randall Güey Se cuenta que toda la vida Desde chiquita hasta ahorita Siempre me tengo que hacer amiga de las maestras Siempre tengo que hacerme así de las maestras Y a mí me caen con madre güey O sea No sé güey De verdad Soy la niña que siempre está pegada a las maestras Hasta ahorita güey Siempre me hago amigas de ellas Sean mis maestras de baile Sean mis coaches Sean lo que sea I don't know why Tengo como maestritis güey Esta es la última Esta es la última Este Cuando hago ejercicio Eh Me atoro la blusa de una manera súper extraña Y ganes más Les voy a enseñar De verdad Ahí vengo Ahí vengo Ahí vengo Estoy agarrando la blusa Ya estoy agarrando Ya estoy agarrando en serio No me salgo nada No me voy a tardar nada Ahí voy Ya voy Ya la agarra Ya Ya regresé Ok Imagínense que este es mi sports bra ¿Ok? Y Esta es mi blusa de ejercicio Entonces lo que siempre hago güey Tengo la costumbre De Esto Subírmelo Y amarrarlo aquí Con los tirantes ¿Ok? Así Y luego Ya que estoy así como Que se veía como que el corte así Después de eso Me la meto por atrás güey Literal Y así estoy siempre Yo creo que Yo creo que se han dado cuenta en mis historias ¿no? No me gusta que esté flojo esto Porque se me ven mucho estos huesos Simón Estos Que me cagan güey O sea si se ven bonitos de que para modelo Pero a mí no me gusta güey No me gusta tener esto tan salido Entonces Siempre siento que cuando tengo el corte así Me veo como mejor ¿sabes? Como más mamada Y de atrás No me gustan las blusas así como Como sueltas No me gusta Que se me vea un poquito la espada Y un poquito las pompis Que no tengo güey Bueno Sí Entonces es súper raro Y de verdad Han pasado como cinco veces Que estoy en el súper O en cualquier lugar Y se me acercan Y me dicen Oye Es que traes la blusa subida Y yo Ay güey Gracias Qué amable Qué amable que te preocupas Pero cabrón Yo decidí estar encuerada Yo decidí atorármela aquí abajo Eso es todo por hoy Esto es todo por hoy Mañana nos vemos otra vez Les había dicho que iba a subir como Un video a la semana sorpresa Y que no les iba a decir qué día Pues bueno Ya les voy a decir hoy qué día Y va a ser mañana miércoles Y les voy a subir el vlog Del cumpleaños de Caro Todo lo que hicimos Estuvo bien divertido Bueno la verdad Estuvo chido Entonces Lo vas a ver Lo vas a ver No te estoy preguntando ¿Ok? Lo vas a ver Y te veo aquí mañana miércoles Por lo pronto Vamos con El saludo místico Ok El saludo y el baile místico De este video Es para Kasi Oigan Yo pensé que ya le había mandado El saludo Y baile místico Porque siempre está al pendiente Pero al parecer no Entonces Kasi Gracias por siempre comentar En mis videos Tan bonito Kasi Este baile místico Es para ti Estás guapo Estás guapo Estás guapo Ay que guapo Disculpe Me distraje Casi me voy pa' trancas Adiós 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 ¡Gracias!